Saluditos Saludos a los picarricos Bueno, saludos picarricos Saluditos 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 Triqui Track, Triqui Track, Triqui Track, Triqui Track... Triqui Track, Triqui Track, Triqui Track, Triqui Track... Charly de Sol te manda saludos. Charly de Sol. Charly de Sol. Un abrazo para usted. Saludiste y bendiciones. Gracias por estar ahí. Agradecerle por su fiel sintonía. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial de parte del Pacífico. Un abrazo rico. Que se sienta fuerte. Charly de Sol. Tus órdenes son cumplidas. Un saludo muy especial de donde ahí está hier resolved. Un saludo muy especial. Pero clas 밥 de... Un saludo muy especial de... Un saludo muyuniospite y discrimination... Saludos hasta Miami 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 Saludos hasta Miami